¡Abro! ¡Abro! ¡Dile que pare! ¡Dile que pare! ¡Que pare, corte! ¡Dile que pare! ¡Abra! ¡Abra! ¿Pero dónde vas? Me marcho. ¿Cómo que te marchas? Tengo que buscarme la vida. ¿Y en qué vas a trabajar? En lo que salga. En lo que salga. Sí, en lo que salga. En tiempos como estos es lo que la gente suele hacer, ¿no? Pero tú no eres la gente, coño. Tú eres mi hijo. Ya. Pero no tengo nada más que hacer aquí. La casa de Péro. La casa de Péro. Ya. Claro.